hola hola mis amigos bienvenidos a un video mas pues el dia de hoy ustedes se pueden dar cuenta se encuentran en este bonito terreno acá cojando este jacate porque este es alimento para nuestros caballos los caballos de lajo les debemos de dar comida como pueden observar este pasto se llama jacate de corte esta muy verde y por acá pues voy a sacar al menos unos dos o tres tercios y se los voy a llevar hacia al lado arriba a los caballos para que vengan a comer asi es que acompáñennos en este video y ustedes van a ver como les damos este alimento pues acá estamos con kendel ya sacamos dos tercios que los tenemos regados acá arriba pero ahorita llevamos estos dos tercios pero es un poquito complicado porque hay que salir por acá por esta talanquera desde abajo pero ahorita nos vamos a seguir llevando a kendel cual quieres que te eche ese o este ven y pues vamos a ver si es como desde chiquito uno prende miren mis amigos a la una a las dos ya a las tres ahí va kendel dale hasta arriba que ahorita me voy a echar este yo y no hay calor pero realmente si es agotador pero esto es lo lo que nos llena de satisfacción hacer este tipo de actividades que los caballos pues se alimenten bien como se pueden dar cuenta mis amigos acá ya tenemos listo la comida el agua ahorita vamos a ir al potrero porque es a donde se encuentran los caballos ahí esta el otro y los vamos a ir a traer pues ahorita tienen zacate para que coman y por ahí por las once de la noche que ellos ya no quieran comer acá pues ya se pueden ir nuevamente a seguir comiendo al potrero así es que acompáñennos mis amigos ahorita ando por acá en la parte baja buscando pero no no veo ninguno no miras alguno kendel se fue hacia la parte alta como esto es variable a veces uno se viene hacia abajo y no se encuentra ni uno lo bueno es de siempre andar con dos porque ya uno por un lado y el otro por el otro ya uno se ayuda mejor pero hoy sí creo que equivoqué y lo malo es que me toca que subir todo esto de nuevo y andamos un poco apresurados pues se está poniendo muy blanco el clima miren hay riesgos de lluvia pero ahí sí que esto esto es lo que nos toca vivir estas son las experiencias que uno vive por eso es que los guatemaltecos no nos rajamos siempre damos esa mía extra para que en el futuro pues valga la pena y así tenemos historias por contar a nuestros hijos afortunadamente kendel ya traía estos adelante miren mis amigos entonces kendel si le fue bien porque no tuvo que caminar demasiado y en el blanco adelante a él siempre le gusta ir al frente porque él sabe que los venimos a traer porque hay hay que joder dice mi papa hay comidita busca 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 vamos allá pasa el blanco el vallo y el y el negro vienen un poco tímidos pero ahí viene ahí viene el baby el spike que siempre me acompaña el spike nunca me deja solito es el perro guía y me ayuda también a riar estos caballos miren ese potro que bonito está está bien gordito color café este es un tipo de color muy escaso acá casi no hay ese tipo de color de ese así como ese caballo es un poco raro acá acá vamos caminando estas son otras limitaciones a veces pues rentan y entonces ya uno ve si puede y encuentra las posibilidades de rentar ahí y ya pueden meter los caballos ahí para que basten un poco mejor verdad mis amigos se van a ver ahorita que lleguen allá se van a volver locos de tanto ahí sí que de tanta comida que van a ir encontrando miren mis amigos que bendición que chula nada se los ponemos así regado en diferentes partes para que cada caballo se ponga en diferente montón él elija dónde va a comer y pues ahí no se estén peleando verdad porque a veces pues se pelean no por la comida sino por la posición donde se encuentran miren ahí tienen sacate para comer un buen y si se les acaba se van para allá arriba o para aquella punta de allá que les eché otro poco solo faltan los otros dos que Kendall los anda trayendo pero ya ellos también al ver que que no vienen los demás pues ellos se vienen así que por su propia cuenta porque todos los caballos pues son muy unidos se andan juntos va palomo por acá tengo el machete la vaina vamos a guardar vamos a esperar que vengan los demás ahí viene Kendall miren mis amigos con los dos que faltaban ya saben ya ya presintieron pégale una carrera ese ahí para arriba mi hijo ahí ponelo a que coma si lazo del gamarrón el freno aquí pues ya guardamos los instrumentos y como les digo pues acá ya quedó alimento para que sigan comiendo todo lo que ellos deseen desde este bonito lugar mis amigos pues ya nos pasamos a retirar pues ya se acerca la lluvia suscríbanse al canal dejen un like un comentario y será hasta un próximo video bendiciones mis amigos adiós adiós